La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la resolución sobre el incidente que protagonizaron Jesús Dueñas y Miguel Ponce, tras la final de vuelta del clausura 2017, en la que llegaron a un conato de bronca, iniciado por el jugador de Chivas. La Comisión Disciplinaria informa que derivado del procedimiento de investigación respecto a los hechos de una supuesta agresión del jugador Miguel Ponce del Club Guadalajara contra el jugador Jesús Dueñas del Club Tigres de la UANL, la sentencia, un partido de suspensión y la imposición de una sanción económica, para ambos, explicó la FMF en comunicado.